Rosario a San Judas Tadeo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Santo prodigioso, glorioso San Judas Tadeo. Honor y gloria del apostolado. Consuelo y amparo de los afligidos pecadores. Yo os suplico por la corona de la gloria de que gozáis en el cielo. Por el singular beneficio de ser pariente cercano de nuestro Salvador. Y por el amor que tuvisteis a María Santísima. Me concedáis lo que os pido. Así como estoy cierto de que Jesucristo os honra y nada os niega. Así también experimente yo vuestra protección y consuelo en esta urgente necesidad. Amén. Letanías a San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oh Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y a María y de gozar su compañía, ruega por nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de Apóstol, ruega por nosotros. San Judas, tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro, humillarse a lavar tus pies, ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía de las manos de Jesús, ruega por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado de entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión, ruega por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ruega por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Judas, que volviste a la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra, ruega por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos, ruega por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo, ruega por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre, ruega por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos predicaste valerosamente la doctrina de Cristo, ruega por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro, ruega por nosotros. Oh, apóstol bendito, confianza te invocamos. Oh, apóstol bendito, confianza te invocamos. Oh, san Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh, san Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh, san Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Que por tu intercesión, así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la iglesia santa. Te rogamos, óyenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe. Te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del enemigo. Te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar. Te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus. Te rogamos, óyenos. Ruega por nosotros para que antes de la muerte expiemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de los otros. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Amén. 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 Amén.